¿Cómo te imaginás a la Argentina sin educación y universidad pública? Una porquería, un desastre. No, no hay Argentina posible. La barbarie total. No, de ninguna manera, no existe. La Argentina de 1984. La guerra, la paz, la libertad, la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. No me la puedo imaginar, de ninguna manera. La Argentina desde hace 100 años atrás. Una patria para unos pocos. Una clase rica, que es el 10%. Desastre, desastre. Y el resto, trabajando en condiciones inhumanas. Un vacío enorme. Con incertidumbre, con angustia. Más individualista, más egoísta. Nada, sin futuro, obviamente. Y empobrecida, culturalmente y socialmente. Más empobrecida. Los que no podemos llegar a la educación, que no sea gratuita, nos vamos a quedar muy retrasados. Tendríamos una Argentina parecida a mi ley. Ignorancia total. O sea, un verdadero desastre. Como decía Brecht en el analfabetismo político. Sin ciencia no hay conan. No existiría la Argentina. Una patria bananera. Tres, cuatro terratenientes teniendo todo, bien concentradito. Y el resto del pueblo ahí, tratando de sobrevivir. Una Argentina de burro. La universidad para poco. Sin educación, eso sí. Empobrecida totalmente. Como para atrás, no podríamos avanzar como sociedad. No existiría. Es imposible imaginar un país sin educación pública, sin universidad pública, sin escuelas públicas, sin primarias públicas y sin jardines de infancia públicos. No existiría la Argentina. No existiría la Argentina. No existiría la Argentina. No existiría la Argentina. Gracias por ver el video.